Hace pocas horas, la investigadora Linda Milton-Hogg, conocida por ser defensora de las teorías y conspiraciones acerca de los ovnis, ha filtrado una información muy importante, ya que parece que una civilización extraterrestre ha capturado la sonda Voyager 2 enviada por la NASA hace más de 40 años, y enviaron una señal con un mensaje que sin duda, tiene alarmadas a muchas personas alrededor del mundo, ya que en pocas palabras, este mensaje nos advierte que estamos en peligro. Por el momento, no sabemos a qué se refieren estos seres con decir esto, puede ser que se refieran a las 3.000 naves que vienen en camino a nosotros, o simplemente a algo mucho peor. El mensaje recibido dice, Protección continua de la humanidad, 49.27N, Exponer reconocimientos ocultos a todos los ciudadanos, Avance hiperactivo para la supervivencia planetaria, Atención de Orión, evita enviar señales o mensajes. Esta noticia tiene preocupados a muchos astrónomos y científicos de la NASA, ya que ellos fueron los que recibieron esa señal desde esta sonda, que aún está en funcionamiento hasta el día de hoy. Y es que según lo que nos dice esta científica, es que no van a decir todo el mensaje, ya que esto conllevaría a una histeria global. Pero por fortuna, tenemos un grupo de hackers e investigadores en el grupo de la D-Web, donde ellos se encargan de filtrar archivos que el gobierno no quiere que sepamos. De filtrarse esta otra parte de este mensaje extraterrestre, ustedes serán los primeros en saber esa información privilegiada, que expondremos en este canal. Y el saludo del video de hoy es para nuestro amigo y compañero Kingman, que por cierto, su excelente contenido muy similar al de este canal. Les dejaré el enlace de su canal en la descripción de este video, y el comentario fijado, para que vayan y lo visiten y le digan que van de parte de este canal. Y esto ha sido todo por hoy, suscríbete y comparte el video con tus amigos, y sin más que decir, buenas noches.